57 minutos aquí en sus mañanas tropicales por la mejor gr.com una estación sin fronteras buenos días para todos ustedes nuestros amigos radio oyentes y también a los televidentes que siguen las informaciones de la hora a través de la cuenta de facebook de la estación este segmento es patrocinado por sánchez sin contact service ya estamos en la temporada de impuestos si necesitas realizar tus taxes comunícate con soraida sánchez visita no se adquiere el mejor reembolso con los expertos estamos ubicado en la 843 granville avenue southwest en gran rapids comunícate al 616-248-3688 sánchez sin contact service el mejor servicio de contacts que usted puede encontrar buenos días para toda nuestra gente que está ahí conectada con nosotros y también vamos a saludar a nuestra colega diana carrizales que está conectada y observando la transmisión de los flashes informativos que vamos a presentarles a continuación a ustedes en sus mañanas tropicales por la mejor gr.com una estación sin fronteras nuestra vía telefónica es el 616-805-1958 vamos a presentar las informaciones de la hora a también se acaba de conectar nuestra colega diana que no operas de ya ay 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 qué cosa tenemos a nuestra querida colega isamar mandujano es la conductora de educación sin fronteras muchas gracias a isamar y también a diana carrizales por estar conectada con nosotros vamos a presentar esta información procedente del condado de ionia vamos a ver el los detalles de esta información sobre una maestra de las escuelas públicas que está de licencia se encuentra de licencia a ella no se sabe si es de si es licencia médica o de otra cosa luego de supuestamente de las acusaciones de que robó medicamentos a un estudiante ahora enfrenta cargos de delitos graves el padre del alumno dice que quiere que en la maestra salga del aula para siempre o sea que sea destituida por esta situación que alegadamente se está dando en las escuelas del condado de ionia esperemos en que va a parar la cosa esperemos que todo se aclare nadie desea que qué cosas así estén sucediendo y sobre todo con relación a este caso que es un caso muy delicado cuando se trata de él de despojar de medicamentos a una persona vamos a presentar esta información internacional vamos a ver sobre china que está tratando sobre estos casos de enfermedades de virus que están afectando al mundo vamos a ver de qué se trata la información procedente de beijing donde china decidió este jueves bloquear a tres ciudades que albergan a más de 18 millones de personas en un esfuerzo sin precedentes para tratar de contener una nueva enfermedad viral mortal que ha enfermado a cientos de personas y se ha extendido a otras ciudades y países la policía los equipos suave y las tropas para paramilitares vigilaban la estación de tren de one donde las barreras de metal bloqueaban las entradas a las 10 de la mañana en punto de hoy solo los viajeros con boletos para los últimos trenes podrían ingresar y los que estaban reservados para trenes posteriores fueron rechazados eso es donde quiera porque todo virus tanto gripales como de otras afecciones están afectando a las personas en diferentes lugares del mundo vamos a saludar a el mom medina que está conectado gracias mom por tu sintonía también a nuestras colegas diana carrizales e isamar mandujano que están conectadas con nosotros a esta hora de la mañana son las 9 y 2 minutos en sus mañanas tropicales vamos a recordarles que las escuelas públicas de guerra rapids están orgullosas de la diversa población estudiantil los estudiantes se conectan local internacionalmente con personas de diferentes culturas y otras naciones los estudiantes representan a más de 68 países cada uno con diferentes culturas idiomas y antecedentes socioeconómicos lo que proporciona una perspectiva global para nuestros estudiantes la diversidad es la fortaleza obtenga más información sobre todas las opciones de lesión de su escuela en grps.org vamos a continuar brindándoles la música del momento aquí en sus mañanas tropicales por la mejor gr.com una estación sin fronteras vamos a seguir deleitando a ustedes con la música del momento aquí en sus mañanas tropicales correspondiente a este jueves 23 de enero del 2020 y felicidades para todas las personas que están cumpliendo años en este día vamos a desearle lo mejor y que dios le siga bendiciendo vamos con este tema musical a esta hora de la mañana muchas gracias por acompañarnos gracias por su sintonía felicidades a todas las personas que nacieron un día como hoy 23 de enero y les deseamos muchas felicidades gracias a todos ustedes por su sintonía nos vemos más adelante en otro vídeo que vamos a presentarles a ustedes por aquí por la cabina de transmisión de la mejor gr.com gracias a ustedes por su sintonía a abrigarse bien que está cayendo un poquito de nieve y a tomarse su cafecito y su tesecito rico a esta hora de la mañana nos vemos más adelante